Gustavo, estamos en vivo para Estudio Fútbol. Para que no haya más suspicacias, ¿qué es lo que sucedió al final con Melibilo? ¿Fue una decisión tuya? ¿Que no tenía que jugar y él se fue? ¿No lo concentraste y se enojó? Facundo fue en el principio y obviamente no estaba dentro de los once. Y después ya, estamos igual, por la duda que... Pero bueno, él no era titular de este juego, pero sí estaba con una molestia. Y bueno, ya que venía, vienen 20 jugadores conmigo. Bueno, no habló conmigo él. Él no habló conmigo. Mandó un mensaje de texto diciendo que no iba a viajar. Bueno, yo lo vinculé un poquito que se amargó por la lesión, pero es un problemita que lo tiene que resolver él con los dirigentes o él, no sé. ¿Te molestó que no lo haya hablado con voz directo? No, no, no me molesta. ¿De qué manera impacta en el equipo la desvinculación de Melibilo? No, no. Te puedo asegurar que ninguna, porque bueno, hoy no participaba él entre los 18. Pero bueno, hay cosas mucho más lindas, más importantes para los muchachos que ponerse a pensar en esta cuestión que bueno, ya está.